Música Audio Jumbo Arrollando por Neutral FM, gracias a todas las personas que continúan con nosotros en nuestros lives particulares, así como en el live de la emisora, a esas personas que gracias a otros han llegado, ya son parte de nuestra familia neutral, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook, a esas personas que ya son parte de nuestra familia y nada, agradecerle a todos y que sigan regando la voz de que seguimos para adelante. Marcos, tú sabes que cuando hablamos de historiadores dominicanos, República Dominicana, valga la redundancia porque hablamos de historiadores de nosotros, pero de Latinoamérica completa, porque la historia que se dan o que se han dado en Latinoamérica con todos estos procesos políticos y todo eso, son dignos de Netflix, son dignos de Netflix. Literal. Nosotros, nosotros tenemos historia de basta, que yo creo que se hacen películas a diario, se pueden hacer películas a diario con todas las informaciones. Hay contenido, hay contenido. Hay contenido de más. Y nuestra historia, ya que nosotros en el segmento anterior hablamos de que Estados Unidos siempre nos ha tenido como una monedita de cambio, ellos han, en parte, han influenciado muchísimo en los gobernantes que nosotros hemos tenido. Claro, eso es una realidad. Y un historiador dominicano que realmente para mí es uno de mis favoritos y ha creado unos documentales interesantísimos que si usted no los conoce, vaya a Amazon, cómprelo, y creo que en parte en YouTube están, que es René Fortunato. Oh, sí, los documentales de René Fortunato. Los documentales. Y yo recuerdo, yo en mi adolescencia me hice fan de todos esos documentales porque me interesaba conocer la historia. Porque uno siempre se apoyó en que si usted no conoce la historia, usted... Está propenso a repetirla. Lo va a repetir. Y a mí me interesó muchísimo conocer sobre la historia dominicana y la razón por la cual desaparecían personas tan inteligentes y personas que le podían aportar a lo que nosotros tenemos hoy en día o que no tenemos hoy en día, por la desaparición física de esas personas. Y un día como hoy, 4 de abril, desdichadamente una persona que tenía mucho interés en desarrollar ideas y cosas así fue muerta con un disparo en la cabeza. Un disparo en la cabeza. Y ese personaje es Sagrario Díaz. Sagrario Díaz, esa tipista universitaria que fue muerta en un acto de, no de rebeldía, pero sí de luchar por sus derechos, de hablar de todo eso. Y fue muerta en esos desdichados 12 años que tuvimos aquí con Joaquín Balaguer. En ese documental que yo te digo de René Fortunato, hablaba sobre Sagrario y en parte lo mencionaban. Y yo me interesé buscando muchísimo para saber qué era ella, quién era ella, qué había hecho ella. Y realmente era una joven que tenía muchísimo interés en desarrollar ideas para que el joven universitario pudiera trascender y poder tener una carrera digna y todo eso. Desdichadamente fue muerta en esa balacera que en esos 12 años... Sí, que fueron una... yo diría los 12 años fue una semidictadura. Sí, inclusive hay personajes, ese por ejemplo, René Fortunato, documenta que los 12 años de Balaguer fueron mucho más trágicos que los 30 de Trujillo. Por los hechos ocurridos y por las personas físicas desaparecidas porque, oye, enterraron una generación de cerebros, de personas que podían desarrollar muchísimas cosas de lo que hoy día no tenemos. Penosamente. Y ese 4 de abril del 72, en una protesta por los derechos del joven universitario, de la mujer universitaria, que en ese tiempo no era tan común ver a la mujer cursando carreras universitarias, desdichadamente fue alcanzada por el disparo de un policía que cuando había una vez ni siquiera su intención inicial era dispararle a esta persona, pero influenciado quizás por un jefe maldito de eso, de lo que seguían las órdenes de Joaquín Balaguer, fue alcanzada por ese disparo y perdió la vida un día como hoy. En ese momento las tropas solamente buscaban calmar la cosa y trataban de perseguir o perseguían a un izquierdista también, que recuerdo su nombre, era Tácito Perdón. Así es. Que lo seguían y estos muchachos... Esa fue supuestamente la cuartada, pero realmente Sagrario era una activista ya conocida. Sí, 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 realmente. Y jovencita, jovencita. Al momento que pierde la vida, ella creo que cursaba un sexto semestre de su carrera y desdichadamente le cegaron la vida y si usted no conoce su historia, como yo decía al principio, desdichadamente estos hechos yo sé que van a seguir ocurriendo. Quizás hoy en día nosotros no tenemos un presidente tan dictatorial como Joaquín Balaguer, como Leonidas Trujillo y todo eso, pero sí tenemos personajes que tienen buenas ideas y que no quisiéramos que desaparecieran físicamente. Claro, y definitivamente fue toda una tragedia lo que pasó con Sagrario Díaz. Un hecho muy penoso, Sagrario Díaz. Al final lo que tenía, si no me equivoco, Sagrario no llegaba ni siquiera a 25 años. No, era un súper joven. Era súper... ¿Qué 25? Sagrario debió de tener como algunos 20, 19 años. Sí, es que si nosotros hacemos una lista, Marcos, de los personajes desaparecidos en esos 12 años, tú no buscabas, no pasaban de 30 años ninguno de los jóvenes muertos. Por mencionarte ahí al gran desaparecido que nunca nadie su... ¿sabes verdad? Narciso. Narciso, Narciso. Narciso, también con Amil Abel Hasbun. Amil Abel. Cuando fueron atacados. Fueron jóvenes que realmente no llegaban siquiera a unos 30 años y tenían un cerebro más allá de lo que usted se imagina. Penosamente, sí. Y fueron atacados quizás porque... Yo lo catalogo como unos incomprendidos. Porque para ese momento, a nosotros realmente, o en mi entender, y esa es mi opinión personal, yo creo que al presidente de turno, Joaquín Balaguer, no le interesaba tener como contraparte a personas que eran inteligentes igual que él. Porque Joaquín Balaguer era un gran cerebro también. Sí, pero eso pasa también hoy en día. Lo que pasa es que ya no se silencia... Vamos a decirlo así, silenciar con muerte es algo ya muy primitivo. No es de la era. Porque realmente aquí está pasando un fenómeno todavía peor, que es el uso de ciertos medios para definitivamente debilitar lo más importante que es la familia, la educación, el acceso a la educación. Yo te puedo decir que las personas que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de salir del país y ven... Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de no hace mucho ir a Estados Unidos y tú ves las escuelas, una escuela pública ya le da, como decimos popularmente aquí, 30.000 patas a la mejor privada que tengamos aquí. Con todos los beneficios, recursos. Sin embargo, la sociedad dominicana, las altas esferas se han apalancado en tener una sociedad, tener una república dominicana controlada con la o utilizando la ignorancia, la falta de educación para mantenerlo bajo control. A su antojo. Y tú sabes que yo mencionando esa muerte en el día de hoy, un día como hoy de ese agrario. Uno lo reengancha, como tú dices, realmente, ya en nuestra era, y no es de la era, desaparecer físicamente a otra persona, porque sí, porque usted tenga una idea contraria a la mía. Aunque la criminalidad ahora es 300% más que como era en aquella era. Lo que pasa es que allí se atacaban objetivos. Hoy día se ataca a quien sea. No, y la modalidad también. Tú sabes que la gente en un país ya que te ataquen así vilmente, bueno, ya te condenan automáticamente. Tú eres el peor del mundo. Mira lo que pasa, por ejemplo, y me salgo un poquito, pero ponía por ejemplo lo que pasa con Rusia, la invasión de Rusia. Rusia ahora mismo está satanizado. Sí, claro. Tú sabes, y no apoyamos nuestra parte, no apoyamos esa guerra que está llevando los rusos con Ucrania. Sin embargo, resulta algo chocante que uno de sus principales críticos, que es una potencia mundial también del continente americano, la única potencia mundial del continente americano, ha multiplicado por 100 la cantidad de invasiones que ha dicho y de eso no se dice nada. Entonces, es lo que te digo, al final el manejo de la información y todo lo que está pasando hoy en día. O sea, literalmente, al final, cómo juegan con la mente de las personas. Y la educación, señores, por eso es muy importante. La educación, la educación sobre todo. Y mira, reenganchando ahí y no saliéndome del mismo tema que tiene que ver con educación, y hablábamos hace un ratito fuera del programa, fuera de cámara, hablábamos sobre las repercusiones que tienen los jóvenes en el día de hoy. Nosotros veíamos los números agresivos que tiene esa canción. La canción de Anuel y Yailin. Sí, de Anuel y Yailin. Que empieza agresiva y termina agresiva. Yo no lo puedo escuchar completo. A mí me estaban sangrando los oídos. Y yo lo tuve que quitar a mitad. Porque en el momento que yo estaba escuchando esa canción, había, creo que estaba con mi sobrina. Y yo dije, no, 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 no. Yo te voy a quitar eso. Rapidísimo. Así mismo. Y ahí yo no hago el símil porque ni siquiera aplica para un símil. De ese agrario en ese momento. Y esos jóvenes que fueron atacados porque llevaban ideas. Llevaban ideas. Hoy los jóvenes que llevan. Más, sin embargo, es el contenido que se está consumiendo en cantidades industriales. Esa canción de Anuel y Yailin que mencionaste, que estamos tratando fuera de cámara, ya tiene en pocos días más de 13 millones de visitas. ¿Sabes lo que son 13 millones? Tres. O sea, es un número en tan pocos días una locura. Sí, una locura. Y la primera pregunta, Marc, ¿quién está escuchando esa canción? Tú puedes escuchar la canción y criticarla porque tú eres adulto y ya tú tienes conocimiento. Pero hay un niño que la empiece. Donde se promueve la droga, donde se promueve la prostitución, donde se promueve... Sí, a lo poco. Sí, literalmente. Yo la escuché y hay una estrofa que dice Yailin que ella dice que el Chapo está preso y todavía se vende coca. O sea, que también que se rodea de sicario. ¿Qué es un sicario? Un sicario es una persona que mata a otro por dinero. Y toda la plebería que dice en la canción. Mira, ahí en ese plano, ahí como medio farandulero, yo te digo algo. Porque no es que uno está ajeno a todo lo que está pasando. Porque uno está en el mundo, en este mundo también de la comunicación. Uno tiene que enterarse de cosas a veces que ni siquiera le interesan a uno, pero uno tiene que seguirlo por el afán y por el respeto que uno le tiene a la audiencia. Cuando esa relación comenzó, que bueno, aquí debería estar Javi, porque Javi es la parte farandulera. Cuando esa relación comenzó, con un personaje como ese cantante, con Manuel, que es un artista internacional, se creyó que dijo, bueno, se hizo novio de esta muchacha. Una muchacha que no había salido quizás de los minas. Y la va a convertir en un fenómeno internacional. Pero esa es la entrada para ser un fenómeno internacional. Va a ser, de que va a ser un fenómeno, va a ser un fenómeno. Porque de verdad las visitas solamente dicen eso. Pero al final, ¿cuál es el mensaje que está llegando a la juventud, a los niños? En este programa, hermano, de la empresa de los foques, Sin Filtro. ¿Qué tal a Bernie, a Amelia? Yo escuché lo que dijo Amelia Alcántara. Y mira, que Amelia Alcántara no goza mucho de ese tipo de comentarios, porque sabemos cómo ella llegó. Pero ella hablaba de que realmente ni esa es la puerta para ella ser grande, ni era el contenido. Porque ella inclusive ya lo tachó de rastrero, oye, de rastrero. Y mucha gente se sorprendió que salió de la boca de Amelia, que Amelia ha sido una persona muy criticada por la forma en la que llegó. Y su estilo de vida. Pero ella lo catalogaba que es una canción súper rastrera, que el contenido no es apto para usted ser internacional. No sé si es que hay algo personal entre ellas, yo no lo sé. No, y que la realidad es la realidad, o sea, la realidad es la realidad, Mar. O sea, no hay ni que escuchar como tú bien dices la canción entera y tú sabes que esa canción de verdad rompe todos los esquemas en cuanto a vulgaridad y demás. Sin embargo, sin embargo, es lo que te digo. Yo mismo ya hasta para criticar a veces ya uno tiene que evaluar bien las cosas y chequear bien por qué. La gente habla, pero esas visitas van subiendo a millón. Sí, realmente, ¿no? Y quizás el público que no la sigue, nosotros comentando sobre eso, le estamos dando también una promoción indirecta. Claro. Y era algo que también ellos mencionaban en su programa, ellos son más expertos en farándula que nosotros, donde ellos decían que hay cuidado si esto es una estrategia de su novio, Anuel, de meterla ahora. O sea, tirando un contenido. Como un ruido negativo. Sí, porque sabemos que ahora la controversia vende más que el talento. Eso es así. Y eso está súper claro. Donde se tiró a propósito para que nosotros estemos haciendo lo que estamos haciendo ahora. De hablar del tema, de promocionarlo. Como decían los viejos, cogerlo en nuestra boca. Exacto. Para más adelante tirar un tema ya que rompa y ya meter a la muchachita ya en el line-up de lo internacional. O sea, mira. Que te represente un dominicano en aguas extranjeras con ese contenido. A mí no me representa. No, hay otra cosa que bien mencionabas, Mark. ¿Quiénes son los que están consumiendo ese tipo de contenido? Al final, ya todo empieza a tener sentido cuando nosotros estamos viendo de niños, niños que en las escuelas le entran a los maestros, lo desafían. Niños que... Mira, yo estuve viendo, porque de verdad que uno, de todo uno aprende un poco. La entrevista de la Demente, Demente 1212, ¿qué se llama? La novia de Rochi. La oficial, porque ella misma lo dice. Ella es la novia oficial, pero él tiene como cuatro que son amantes. Y que duermen, los seis duermen en la misma cama. Seis, siete, ocho duermen en la misma cama. Olven, ¿por qué tú te estás riendo? Oye, yo vi eso y yo me iba a morir. Oye, pero es increíble lo que uno escucha y ve de este tipo de jóvenes. Y en una Sabrina Gómez, como que quiere hacer comentarios de reflexión con ella. Si va a morir, si va a morir. Sí, ella quiere hacer como comentarios de reflexión. Y ella dijo una gran realidad, Mar. Ella dijo una gran realidad. Sabrina, ¿tú no crees en algún momento que tú puedas ir a la universidad, estudiar, hacer toda una carrera, casarte y tener sus hijos? Y al final, como ella le responde a Sabrina, sí que ya está haciendo su diligencia, pero en esa modalidad. Entonces, viene la pregunta, o sea, ¿qué es lo que le llega a los jóvenes? ¿Qué es lo que van a hacer? Toda carajita, toda la carajita, niñas, que tengan un cuerpecito más o menos, y la que no también, porque todo el mundo tiene su público, ¿qué van a salir a hacer? Entonces, ella misma lo dice. Al final, yo tengo una prima, sí, yo tengo una prima, que ella fue a la escuela, estudió, fue a la universidad. Y está presa. Y está presa. Porque los jóvenes se están desesperando. Sí. Los jóvenes se están, los jóvenes, hay muchos que quieren el camino fácil, pero también se están desesperando porque aquí en este país no hay oportunidades. No, y mira, y suena cliché y todo, en esa parte que tú dices de que el joven tiene pocas oportunidades, es una realidad, hay pocas oportunidades, pero el ser pobre y venir del barrio más malo de la capital, no lo, no lo identifica usted para que en el día de mañana usted sea una basura. Hay muchos pobres, hay mucha gente exitosa que comenzaron siendo pobres y no tomaron, no se sacaron el loto, no tomaron la vía fácil, sino que construyeron su imperio con trabajo y desempeño y dedicación. O por lo menos eso creemos nosotros, con todos estos macos que se han de tapar. Bueno. Como el caso que tú estabas mencionando, el caso FM, o sea, los chiperos, y como gente de mucho nivel, lógicamente no queremos mandar un mensaje desmotivador, pero, oígame, lo más importante es usted tener tranquilidad y paz. Sí. Eso es una realidad. Los chiperos se dieron mucho. Yo vi muchos chiperos que estaban comprando. Bueno. No, eso definitivamente, el caso con los chiperos fue algo fuera de serie. Sí, pero al final, ellos gozaron mucho, tuvieron mucho dinero. Es fácil. Pero dinero fácil, dinero que se va fácil. ¿Dónde están ya? ¿Dónde están? No sé, ellos no se ven en la calle. Yo recuerdo que para ese entonces, en ese momento, de que los chiperos estaban así, los peloteros era que aquí controlaban las discotecas. Ya ni siquiera los peloteros estaban saliendo a las discotecas. Estaban opacados. No, pero mira lo que le pasó a David Ortiz. Mira, por estar exponiéndose. Muchachito de esto te sacaba 5 millones de dólares como que eran 5 pesos en una noche. Y, ¿qué te digo? Pero mira lo... Ese es el mensaje realmente que se le está mandando a la juventud. Entonces, ¿qué está haciendo? Porque no todos lo podemos dejar al Estado. No todos lo podemos dejar, pero también el Estado controla. Y, vamos a decirlo así, fiscaliza. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno para hacer que esta situación cambie? ¿Para hacer que esto mejore? ¿Para asegurarnos que a nuestros jóvenes reciban una mejor educación? Para asegurarnos... Mira el caso de esta niña que salió... Yo lo posteé de John Peame. Te voy a decir el nombre. Ella se llama... Aquí lo tengo. Betsabe. Ah, sí. Yo no sé si tú lo viste, el caso de Betsabe. Betsabe surgió de un meme, de una burla que se hizo, porque Betsabe tenía deseos de superarse. Y el profesor, en clase virtual, le dijo que dónde ya está, que se escucha tanto ruido y eso. Y que por qué ella no prende la cámara. Porque el profesor le dijo que todo el mundo tiene que prender la cámara. Y ella dijo que ya no podía prenderla porque estaba en un sitio muy incómodo, estaba muy sudada y esto. Que ella estaba en el techo de su casa buscando señal para poder coger la clase virtual. El profesor parece que no le cree. Y dice, ¿sabes? Prenda su cámara. Y ella lo aprendió y justamente estaba ella con el celular en el techo de su casa buscando señal para poder recibir su clase. O sea, de verdad que eso me marcó mucho. Y realmente hay muchos jóvenes que quieren salir adelante, jóvenes que quieren echar el pleito, pero entonces hay las oportunidades. Gracias a Dios, vi a John Peame. Ya le instalaron internet y cable, que ella ya está recibiendo sus clases bien, sin ningún tipo de interrupción. Pero lo que le digo al final, ¿qué está haciendo el gobierno para poder, para aportar realmente una solución real? Mira, porque al final lo que veo son muchas situaciones todavía al día de hoy. Sí, y desmotivaciones. Hay muchos jóvenes que, como tú dices, quieren tirar el pleito, quieren crear, quieren pertenecer a lo que no hay, a lo que exactamente no hay ahora mismo. Y no tienen el motivo suficiente como para emprender algo o para emprender en alguien. Difícil, difícil. Está difícil realmente la situación. Pero con esto uno no le está mandando un mensaje desmotivador, ni ser pesimista con lo que decimos. Porque al final, de las grandes crisis sabemos que siempre se nos hacen las grandes ideas, como decía Carlos Slim. Y quién sabe, si nosotros en estas crisis que estamos enfrentando tenemos lo grande del mañana. Olman, ¿tú querés decir algo? Cuéntanos. Eso es nuestro control mártel, aquí interviene todo el mundo. El señor director. Dígale. O sea, tú buscabas la forma de ver y como quieras. Ahora no aparecían las oportunidades. Entonces, eso es una realidad que pasa hoy en día. O sea... Esa es la realidad. Esa es la realidad de los jóvenes hoy en día. Al final, te voy a decir algo, Mark. Por eso es que tú ves tanto este tema de emigrar. De emigrar a otro país, de emigrar a otro... Sí, y no es que en esos países donde se emigre, es que hay pobres. La pobreza existe, es una realidad también. Lo que pasa es que aquí hay pobreza y no hay oportunidad. Exactamente. Y como bien decía, ya nosotros estamos en un modo que ya no es viviendo, es sobreviviendo. Superviviendo. Esa discusión yo la tuve con un primo una vez. Que él se fue en un momento próspero de España. Se fue a vivir para España. Y le fue súper bien. Vino la crisis de España de principios de los 2000. No sé si ustedes recuerdan, que hubo una crisis súper fuerte. Y él le temió. Y vino para la República Dominicana. Le corrió a la crisis. Y yo recuerdo que cuando llegó, yo le dije, tú viniste, pero tú vuelves a verla. Y me dice, no. Yo inclusive... Bueno, esa conversación fue años después. Me dijo, inclusive, yo perdí hasta los papeles. Yo le dije, ¿cómo que tú perdiste los papeles? Yo le dije, sí, sí, porque allá había una crisis y no había nada. Y yo le dije, hermano, mire, España estaba viviendo su momento de crisis, ¿verdad? Pero son países que no experimentan la crisis eterna como nosotros. En un momento eso se va a acabar y se acabó. Nosotros estamos en la crisis perpetua. Él vino a la crisis. Y él le corrió a un momento de crisis. Y yo le decía, no, pero tú no pareces dominicano. Porque nosotros, desde que llegó Colón, aquí hay crisis. Entonces, tú te fuiste de un país porque tú viste una situación difícil. Entonces, tú puedes tirar tu pleito aquí, ¿verdad? Pero retorna. No, es que te voy a decir una cosa. Lo perdió. Aquí estamos, aquí nuestro país está en crisis constante. Nosotros es que tratamos de hacer la diferencia de manera individual. En mi caso, yo te voy haciendo una comparación y hago una comparación. O sea, me tomo de ejemplo. Sustentada en esto es real. Sustentada, exactamente. Esto es un caso de la vida real. Señores, yo me levanto, yo me levanto. O sea, para yo estar ligeramente cómodo, ligeramente, que cualquier brisita se cae y la mata con todo. Literalmente, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Abrir el país. Y llego a mi casa 10 y 11 de la noche. Una batalla. Entonces, literalmente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? O sea, literalmente. Y no tiene un Bugatti. Y no tengo un Bugatti, ni tengo un. Un Flyer Coast. Exactamente. O un, por lo menos, como este que se murió, que penosamente. El quita. El quita, que yo tenía un McLaren. Sí. Yo no tengo un McLaren ni nada, pero. O sea, señores, es de verdad penoso. Así que hacemos un llamado a que si realmente, yo no voy a decir ni al presidente. Hacemos un llamado a los jóvenes. Especialmente a los jóvenes que se están involucrando en la parte de la política. Yo tengo la esperanza que aquí aparezca un día un Buquel. Un Nayib Buquel. Han querido montar a Binadel en esa guagua. A los femotes. Pero no es, no, nada que ver. Entonces, esperamos que un día aparezca uno que realmente ponga este país en sintonía. Un país rico, un país con muchos recursos. Un país con dinero, porque aquí hay dinero, señores. Sin embargo, el dinero solamente está en un grupito y no lo dejan caer. A los demás abajo. Mi papá me dijo un día, si tú quieres darte cuenta que este país tiene tantas cosas para dar, fíjate en todas las invasiones que nos ha hecho la potencia número uno del mundo a nosotros. Esa es la razón primordial. Esa es la razón primordial para usted darse cuenta que nuestro país lo tiene todo. Así como el lobo. ¿Por qué nos han invadido tantas veces y nosotros le pertenecemos a ellos y ellos nos prestan así? Sin averiguar mucho. No, ellos no dan. Sin averiguar mucho. Porque nosotros tenemos demasiado para dar. Así mismo. Bueno, Mar, hemos llegado al final del programa de hoy. Encuentro que se fue rápido el tiempo. Sí, sí. Se fue rápido. Hablando de todos estos temas, problemas sociales, nos enfocamos más el día de hoy. Y las situaciones que estamos viviendo al día a día. Tanto situaciones que influyen en nosotros, tanto nacionales como internacionales que también nos están cayendo. Sí, mira que... Espero que ese ya tecito se vaya pronto. Que teníamos pendiente también, lo hablamos y lo teníamos en agenda, hablar sobre estos casos, antipulpo y todo eso. De que han surgido nuevos temas, que han surgido nuevas personalidades ahora. También se le siguen sumando. Como fue algo tan reciente, porque inclusive comenzamos a recibir informaciones antes de comenzar el programa, se lo tenemos para el miércoles. Vamos a tratar este tema también de todos los personajes nuevos que han aparecido en la Operación Discovery, en la Operación Falcón, en la Operación 13 que también está picantica. Sí, hay información nueva. Tuviste que en la casa de Dicen se encontraron más bolo que en Leisa. Óyeme, yo creo que... y no era Villal que tenía. Ya lo sabe. Se encontraron bolo ahí que... y gracias a Dios que él no estaba. Gracias a Dios que él no estaba. Todos esos temas los tenemos para el próximo programa, porque como bien menciona Mark, no somos expertos ni gurús en el área, pero siempre le traemos noticias bien analizadas, investigadas y de fuente primaria. Así que ese caso lo tenemos. Claro que sí, como decía Juan Lamur. Así mismo. Nada, señores, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros y si usted se conectó tarde, ya nos vio hablando aquí a nosotros con un tema avanzado y usted quiso engancharse, eso no es nada. Vaya a YouTube, encuentre este programa al terminar este y ahí estarán todos los programas en caso de que usted quiera también reengancharse en todos los temas que nosotros hemos abordado acá. Síganos en Facebook, Instagram y YouTube como Neutral FM. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Bye, bye.